Porque, mire, creo que esta es una de las mañaneras más duras en los cinco años que van del gobierno del presidente López Obrador. Generalmente, hablamos de cómo es que hay mañaneras que no tienen desperdicio, en las que hay declaraciones muy fuertes aquí y allá. Hoy fue el caso, ¿eh? Hoy fue en definitiva el caso, luego de que el presidente hiciera declaraciones muy fuertes y de burla sobre TV Azteca, Ricardo Solinas Pliego, Javier Alatorre, y que al mismo tiempo insistiera en que, pues, no es un enemigo, sino un adversario, y que Javier Alatorre sigue siendo su amigo. Lo dijo de forma sarcástica, lo dijo de forma sarcástica, pero, de todas formas, así, así lo planteó. Mire, estaba detallando el presidente cómo ve la economía, la situación económica, la situación social y de seguridad en el país, aseguraba que lo que lo tiene más contento es la disminución de la pobreza y la desigualdad, y de pronto, cuando llegó a la parte de seguridad, de justicia, el presidente hasta imita a Javier Alatorre. Dice que en los medios de comunicación también se ignoran los datos positivos en cuanto a materia de seguridad se refiere, de cómo es que siempre satanizan y ponen al país en llamas asegurando que la violencia está peor que nunca, sin tomar en cuenta el precedente que tenemos debido a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Dice, miren, sí hay datos propositivos en cuanto a la inseguridad en México, pero lo ignoran o no lo llevan o sacan sus campanitas como, y no sé si don David me pueda rescatar el clip 12 porque yo lo podría imitar, pero eso no importa. Hoy tuvimos al presidente de la República imitando a Javier Alatorre en la conferencia de prensa mañanera para burlarse de él y para burlarse de Ricardo Salinas Pia. Escucha. Esta noche en Hechos llegan los OVNIs a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Este... Pues así, así, y miren, ahí se siguió, obviamente aquí, después de haber hecho esta burla terrible hacia estos personajes, efectivamente, hablo de cómo es que constantemente se ignoran los avances en materia de seguridad en los medios, mientras efectivamente han disminuido los homicidios, no como se quisiera, pero han disminuido. Y esto aprovechó para insistir en que, que en todo caso, el campeón de los asesinatos, pues, es Calderón, puesto que en su sexenio aumentaron un 192 por ciento. Y miren, no son porcentajes extras en los, en los, en los, en los cientos por ciento, como plantea Xochitl Galvez, ya ve que ella dice que su empresa supuestamente una parte le pertenece a su esposo de un 30 por ciento, otra parte a ella de un 80 y otra parte a su hija de un 20 por ciento y se hace un 130 por ciento inexistente, no sabe sumar. Al hablar de aumentos o disminuciones en una gráfica, ahí sí se puede aplicar este tipo de circunstancias. Se lo podría explicar con mucha razón algún tipo de estadista o científico de datos. Pero miren, lo, lo interesante es que siguió, siguió en la, pues, en la burla contra Ricardo Salinas Pliego. Hoy tuvimos la participación del compañero César Huerta, de Polemón, quien le plantea al presidente una circunstancia relacionada a España, ¿no? Que Enrique Galván Ochoa detalle en la jornada que México desplazó a España con los ingresos de valor total de ingreso bruto. Y así empieza el presidente, ¿eh? Regresa el tema de a la torre, pero siempre del presidente comentando que México va bien y que desea que España siga creciendo, que ahora que fueron las elecciones allá en España, le fue bien al gobierno de Pedro Sánchez porque no está mal la economía, ahí en la nación ibérica, que eso ayuda mucho, pues, si la economía de un país se refleja en las aprobación de las autoridades y, pues, si está bien, le apoyan. Pero mientras platicaba esto, no sé por qué regresó a lo de Javier Latorre. Igualmente burlándose, dice que le ofrece disculpas a su amigo, a la torre, por imitarlo, pero que se están pasando en TV Azteca con eso del comunismo en los libros de texto. Dijo que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído y que simple y sencillamente es un rechazo por consigna, por consigna de Salinas Pliego y por la carga conservadora que ve comunismo como ve ovnis precisamente en todas partes. Mire, para sumar a la burla que le hacía tanto a Salinas Pliego como a la torre, el mandatario hasta cantó esta, insisto, disculpe usted, esta canción suena reiterativa y pronásmico, pero así es como es, de Los marcianos llegaron ya, la cantó el presidente. No sé si donde viene pueda buscar ese momento, nada más el momento en el que la canta, es en el clip 15, está en el clip 15 ya casi al final, ya casi al final en la que el presidente canta, Los marcianos llegaron ya, burlándose de sus adversarios, declarando que no son enemigos, son adversarios. De eso hablaría más adelante y a mí me sacó mucho de onda, pero mire, aquí está el presidente López Obrador. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando, cha, 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 cha. Así están. Es que imagínense, ¿no? Yo ayer platicaba con un amigo con el que crecí, al que conozco desde la primaria, estuve con él en la primaria, en la secundaria, en la prepa, estábamos intercambiando fotos de nuestros hijitos, pues obviamente estábamos lejos, él está en México, yo estoy acá, en Kansas City, Missouri, y le dije que, a ver si nos imaginábamos que pudiéramos regresar en el tiempo, 20, 30 años de verdad, que no creeríamos que Xochitl Galvez, por ejemplo, sería la candidata de un partido creado por el PRI-PAN-PRD al mismo tiempo y que Ricardo Salinas Pliego haría este tipo de ridiculeces en los medios de comunicación. Bueno, la respuesta de mi compañero fue, de mi amigo fue, ay, Toño, ni nos hubiéramos intentado cuenta, estábamos en la peda, ¿no? Pero bueno, no éramos tan banales tampoco, no se crea. Yo lo considero esto muy surrealista. Por eso es que hay que verlo con una sonrisa, incluso con esa burla. Si vemos de pronto a una señora que le encanta la payasada, que se la pasa haciendo performances en su supuesta labor de funcionaria pública y labor legislativa, que se disfraza del presidente López Obrador, que se disfraza de dinosaurio, que ofende a la policía y a la gente echándoles desinfectante durante la pandemia, que se pinta la cara de panda, que hace tontería media, y que ahora es la gran representante de los conservadores rumbo a las elecciones, que ellos creen que esta señora puede ser la presidenta de México, que dice ser ingeniera pero que no sabe ni sumar, que constantemente se contradice, que ha sido cachada en una infinidad de mentiras y que ha demostrado ser la peor enemiga de sí misma. Cuando vemos a un multimillonario que pues obtuvo lo que tiene por su familia, por su apellido de alto pedorraje, por el apoyo que obtuvo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, convirtiéndose, no, no me refiero a Salinas Pliego, no, no aclaro de que se consiga poner ahí, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Y aparte de todo, participando ampliamente en la vida pública del país, con comentarios soeces, vulgares, y poniendo a todos sus achichincles pobrecitos a ladrar como perros mientras les sujeta la cadena una mentira, que hay comunismo en los libros de texto. En este panorama tan surrealista, no nos queda más que verlo con una sonrisa. ¿Podemos indignarnos? ¿Podemos decir, no manchen, qué es usted esto, no? ¿Qué situación tan terrible para México? Xochitl Galvez, Ricardo Salinas Pliego, y bueno, obviamente, la oposición y Badabin Badabao. No, hay que verlo así, como López Obrador, hay que cantarle, los macianos llegaron ya, hay que imitarle Celeste, esta noche en Hechos. Hay que, pues, exhibirles como sea, porque ellos seguirán en esta campaña intentando retomar el poder, intentando regresar a lo que perdieron y con lo que nos, pues, robaban a todos los mexicanos. Nos mantenían con una bota de ignorancia al cuello. Fíjese, César Huerta, también le plantea al presidente López Obrador esta infame portada que trae hoy, el periódico El Universal. Lo platicábamos desde antes de que comenzara la mañana, pero fíjese, mire lo asquerosa de esta portada. Meten en libros de la CEP, credo de la 4T, y a Marx, a Marx, disculpe usted, a Marx Arriaga, ¿no? Quien es el encargado de estos libros de texto. Disculpe usted, sabe que este es un programa para adultos y que a diferencia de los libros de texto, aquí sí se dice mucha peladez, si hay niños por ahí, tapele los oídos. Pero esta portada del Universal es una reverenda mamada. Es una reverenda mamada. Así, ¿no? No tiene nada de periodística, es, tiene una carga ideológica asquerosa, de línea, de tendencia, y es una reverenda mamada. Se la plantea César al presidente López Obrador y de inmediato la respuesta es, pues, que eso está re bien, que tuvieran los libros de texto la ideología de la Cuarta Transformación, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero que de todas formas, pues, no traen esos libros. Mira, creo que la reacción del presidente fue muchísimo mejor que la mía. ¿Por qué no la compartimos, don David? Es el 16, para que, pues, la gente pueda ver cómo responde el presidente a estas pinches portadas del Universal. ¿Qué piensa, por ejemplo, que el Universal hoy diga que los libros de texto gratuito enseñan el credo de la 4T en los nuevos libros? Y, pues, Tebateca, que dice que ya con los libros... Enseñan el credo de la 4T, están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero, no traen eso. No traen eso. Sí, exactamente. Estuvimos haciendo un análisis por ahí. Miren, lo que más les duele a estos infames es planteamientos progresistas como el que le mostrábamos hace rato con una página que cómo les duele, ¿no? En la que se habla de los distintos tipos de familia y que, miren, no se crearon hace 5 o 10 años, que llevan ya décadas. Y que, pues, hasta ahora han sido reconocidas. No sé, tenga todavía por ahí don David esta captura que platicábamos después de la videocolumna de Manuel Ibarra. Porque esto es lo que les molesta. Este tipo de circunstancias hace... Y yo respeto mucho lo que usted nos diga, querido público consentido. Yo sé que usted está solamente... Muchos de ustedes que nos ven y que nos escuchan quisieran solamente la familia bioparental, ¿no? Pero la realidad no solamente de México, sino de esta nuestra humanidad, es una familia que a veces, pues, los papás se tuvieron que separar. O es una familia en la que nada más hay una pareja, no tienen hijos. O es una familia en la que, a falta de la mamá, a falta del papá o de los dos papás, pues, le tuvieron que entrar los tíos o le tuvieron que entrar los abuelitos. O bien, en ese divorcio, con tal de, pues, que sus niños salgan adelante, los niños de ese matrimonio que se separó, tienen muy buenas migas con sus nuevas parejas y se acabó. ¿Cuál es lo malo de eso, o no? Pero bueno, por este tipo de circunstancias, ayer en las redes sociales los troles decían que éramos unos degenerados los que buscamos el progreso de México. Y el progreso del mundo. Y por supuesto que suena a que estoy aquí defendiendo a López Obrador al decir, mírelo, que cómo se burra el presidente, mire lo que le dice, mire, no es que esté yo aquí defendiendo o quiera darle la razón a López Obrador o ya sea su palero, Porque cómo les gusta decir eso. Paleros más bien los que salen con esto del virus comunista y que al unísono todos en sus redes sociales y en sus espacios se ponen a decir mentiras porque así se los indica que el patrón, un patrón al que ven como un dios, no, señoras y señores, eso no es incensura, eso no es este su servidor, eso no es Vicente Serrano. Aquí lo que buscamos es llevarle la verdad con justicia. Y me parece muy jocoso que un presidente desde el país que usted quiera le responda así a sus adversarios, específicamente cuando hay situaciones propositivas que no se pueden negar. Los libros de texto son una situación propositiva que no se pueden negar. Y desafortunadamente están intentando bloquearlos con cualquier tipo de estratagema. Ahí tiene a los abogados de Claude X. González impugnándolo y generando amparos buscando que ni siquiera se impriman y que no lleguen a las manos de nuestros niños. Ahí tiene a los gobernadores de Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. Por cierto, que se los plantearon hoy el presidente López Obrador y se había seguramente puro estado panista bloqueando la llegada de estos libros, los dos de esos estados panistas, uno del muy fascista Enrique Alfaro que pertenece al Pan Naranja, al Movimiento Ciudadano. Esto es fundamental. Imagínense, la Sierra de Guanajuato que también se enfrenta a mucho rezago para sus niños, por supuesto que Chihuahua con las comunidades de Rarámores y muchas otras comunidades a las que la educación siempre tarda en llegar, que también se enfrentan los Rarámuris, estos hijos de la chingada por cuestiones políticas y panistas porque así es, ¿no? Van a bloquear que este fruto, esta fuente de conocimiento llegue a las manos de esos niños. Es que está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Es terrible eso. Pero mire, el presidente dice que no hay nada que temer sobre estos libros comunistas con los que los niños corren peligro, como dice Javier La Torre y todo TV Azteca, Marco Cortés y Badabín Badabá. Dice que en todo caso están muy bien hechos, son libros hechos por especialistas, por pedagogos, pero sobre todo con la participación de maestras y maestros. Eso es, mire, le digo, fundamental. Y aprovechó para burlarse de Marco Cortés por pedir que arranque las hojas de sus libros, ¿no? Dice el presidente que, pues, si se tratara de un libro generado por el conservadorismo, pues, seguramente traerían en sus páginas el sal adelante aunque robes, no importa que robes mientras tú puedas salir adelante y pisas a los demás. Y le cuestiona, en todo caso, sí se lo cuestiona a Ricardo Solinas Pliego, ¿adoctrinamiento de qué? ¿Dónde está el adoctrinamiento? Pero hay algo que sí quiero criticar aquí, para que vea que no estoy aquí solamente para hablar bien de López Obrador ni nada. Con mucho respeto, yo le quiero criticar al presidente hoy que, pues, siga en la tónica de que no hay ningún problema con Ricardo Solinas Pliego, que siga en la tónica de, eh, pues, no pasa nada que hagan este tipo de campañas, no pasará, no se lo recrimino yo al presidente López Obrador, una crítica que espero sea constructiva, porque fíjese, César Huerta de la revista Polemón también le cuestiona al presidente, si no cree que esté la ultraderecha detrás de la campaña contra los libros de texto, es que César publicó un hilo muy interesante en Twitter, o ex, como se llame ahora, en el que exhibe cómo es que el papá de Ricardo Solinas Pliego, Hugo Salinas Price, fue uno de los financiadores del llamado Muro, un grupo yunquista de choque que en los 60, pues, cargó contra las ideas socialistas, y que a la vez, el tipo intentó fundar un partido de ultraderecha, y que todo esto lo confiesa en sus libros, le pregunta a César, al presidente, si no cree que este es un impulso para que regrese la ultraderecha con los conservadores, y el presidente le dice que considera que simple y sencillamente es una concepción distinta, una diferencia de criterio, y que su gobierno no ve a Ricardo Solinas Pliego como un enemigo, que en efecto, pues, tienen sus diferencias en lo político e ideológico, pero que esto es normal, en una democracia, pues, no puede haber pensamiento único, dice que de todas formas van a seguir defendiendo sus ideales en su gobierno, los principios, y por lo que llegó a la presidencia, que la gente sabía que iban a impulsar una transformación y que lleva hablando de los cambios en los libros de texto desde hace muchísimo tiempo, pero ¿sabe qué? Yo creo que esto no puede ser una campaña de un adversario. No sé si don David nos pueda volver a poner la infame declaración de precisamente Javier Alatorre, quien es el titular del programa noticioso, no me atrevo ya a decirle noticiario, el programa noticioso o el programa de noticias que tienen ahí en TV Azteca, hechos noche, o como se llame, él, la voz, la cara de TV Azteca, representando pues lo que dice el dueño de la empresa. Esto no lo puede decir un adversario, este es un enemigo que te quiere acabar. Esta campaña que existe en estos momentos desde las pantallas de TV Azteca, con el apoyo sí de la ultraderecha, con el apoyo del Partido Acción Nacional, con el apoyo de toda la oposición que se subió al tren y se está comiendo todo el vómito de Salinas Pliego. Esta campaña no es de un adversario, es de un enemigo que te quiere ver en la ruina, ¿o no? Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio, los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de materiales educativos de la SEP Mark Sarriaga y el subsecretario Luciano Concheiro. Aquí en Ciencias el Marx señores, nunca hemos leído un prompter. Fíjese, ayer le comentábamos cómo es que llegamos nosotros efectivamente a trabajar en TV Azteca y lo decimos con mucha honra. Yo verdaderamente me siento orgulloso de alguna vez haber sido, no alguna vez, durante muchos años haber sido jefe de información en Azteca América porque tuvimos campañas y programas muy fuertes en favor de los mexicanos acá en los Estados Unidos y fue así que conocí a Vicente Serrano. Al divisar esta campaña para motivar el voto de los mexicanos acá en Estados Unidos, la mayoría de nosotros tenemos alguna forma de hacernos ciudadanos, de registrarnos al padrón electoral y haciendo ciudadanos. Buscábamos que se despertara ese llamado gigante dormido y evitar que llegara pues alguien como Donald Trump a la presidencia que nos había llamado narcotraficantes, violadores y que amenazaba con persecuciones que se cumplieron en contra de los inmigrantes, en contra de nuestras comunidades y una serie de actos racistas. Y así uno de nuestros maestros inventores, el queridísimo Jorge Mete a quien le mandamos muchos saludos que estaba como director de noticias en aquel entonces en Azteca América, pues divisamos buscar una cabeza, una cara, un rostro periodístico hispano acá en los Estados Unidos y pensamos en Vicente Serrano, así fue como lo conocí, pero usted también conoce la integridad de Vicente Serrano y cuando se enfrentó a modelos de censura, de línea, de tendencia, pues determinó obviamente no seguir lo que le exigían en esas pantallas de televisión azteca y pues terminaron echándonos a todos, terminaron destruyendo ese proyecto. Cuando insisto, yo pues ya en lo que ellos creían que era el final de mi carrera, al haberme puesto detrás de un pilar, haberme denigrado en mi puesto, Vicente Serrano me invita a participar con él aquí en Sin Censura y le quiero, quiero aprovechar este momento para decirle lo muy feliz que soy en materia profesional en estos momentos. En ningún medio de comunicación en el que he estado, yo he estado en muchísimos, he tenido la oportunidad de expresarme libremente, libremente sobre cualquier cosa, claro, con todo el rigor periodístico, en ningún medio de comunicación me he enfrentado a no tener algún tipo de tendencia o línea, porque eso existe, yo afortunadamente nunca tuve que, pues no sé, callarme, no decir o hacer como ocurre en estos medios porque estaba en medios internacionales, pero sí había claras tendencias, sí había claras líneas, en ningún medio más que en Sin Censura, donde en la vida me he enfrentado a una línea o una tendencia, no sabe yo lo muy agradecido que estoy de poder compartir estos micrófonos con usted, aquí yo estoy como moderador, con usted que nos ve, que nos escucha y que es quien tiene la última palabra, es muy desafortunado ver a Javier leer un prompter como sus compañeros en Azteca, como tantas cabezas parlantes en Televisa, como tantas cabezas parlantes en Grupo Imagen, en Milenio, en El Heraldo Televisión, en Financiero TV, etcétera, 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 leyendo lo que primero escriben con una serie de vulgaridad de los dueños de esos medios, luego perfuman los jefes de información, los editores, los directores, los jefes de sección, para tratar de embrutecer al pueblo, a la gente, con este tipo de pendejadas, al decir que se trata de un virus comunista y de una conspiración comunista, imagínese usted, una conspiración, nada más le faltaba a Javier, con mucho respeto lo digo, porque él es en lo personal una muy buena persona, nada más le faltó que le pusieran un sombrerito de estos de aluminio y se pusiera ahí a decir esto es para que no me lean la mente los extraterrestres, para que no me ataque el chupacabras, o ya se nos olvidó que ahí en Azteca fue donde llevaron la gran investigación del chupacabra, ¿le tiene por ahí don David? Bueno, no la tiene por ahí don David, la está buscando, la está buscando, pero hace rato aquí en Sin Censura le planteábamos cómo fue, pues en este mismo tenor y con las vidas de millones de personas en sus manos, TV Azteca en voz de Javier La Torre pide no hacerle caso al encargado de enfrentar la pandemia en México durante un momento muy álgido de esa pandemia, eso lo planteamos y eso fue muy muy triste, pero aquí es cuando hace muchos años presentaban ahí en Hechos Noche esta gran investigación sobre algo que pues es paranormal y no existe pues, ¿no? Mire, desde Puerto Rico luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, Estado de México, en Puebla y también en Veracruz de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte este raro animal también. Nosotros en Sin Censura tenemos mucho cuidado cuando nos piden hablar de temas raros. Hemos sido criticados por siempre, pues tratar con pincitas esto de lo de los extraterrestres que se trató en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos porque tienen mucho estigma y cuestionamiento en cuanto a lo científico, ¿no? Aquí pues creemos que la luz que ilumina el mundo es la ciencia en definitiva y pues de ninguna forma en algún momento se descubrió una nueva especie con el chupacabras. Pero en este tenor están estos personajes. Así están. Y bueno...